Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas En México fue una semana de pocas noticias la pasada, de los cuales destacan las diferentes posiciones sobre la estructuración de cómo se fijarán los precios de las gasolinas, lo cual ha generado escepticismo entre inversionistas. Los precios del crudo se colocaron en 52.06 dólares por barril de WTI y la mezcla mexicana cerró con 43.34 dólares por barril, los cuales han aumentado desde 46 dólares por barril que precisaba el benchmark en el mes de noviembre, cuando se pactó el acuerdo de la OPEP de reducir la oferta del crudo a nivel mundial. Actualmente el cártel sigue discutiendo acerca de extender y profundizar los recortes del crudo a partir de julio, esto si los inventarios no se reducen a los objetivos estimados por el bloque petrolero. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.